El Estado autoriza la realidad posible la realización de vías autocranales y pervenas en los municipios de Huacaca. Que las destilidades y pervenas se reciben en una campaña de discusión mediática para que la ciudadanía esté enterada. Para que en los próximos meses podamos realizar las ferias de la sala de diversión en los municipios y agencias de la costa chica de Huacaca. Es por eso que estamos aquí, en esta marcha, solamente para solicitar no sé quién trabajar. La organización oaxaqueña, de diversiones ambulantes, ferieros y comerciantes de la costa chica exponemos públicamente nuestra posición de inconformidad y nuestro pliego petitorio. Solicitamos que nuestro personal laboral sea capacitado para que tengan sus áreas de trabajo con los conocimientos preventivos necesarios para evitar mutatos. que nuestras costoscientas empresas sean consideradas en programas nacionales de financiamiento microempresario a través del financiamiento estratégico para que podamos ayudar a nuestras empresas y comunidades comunes que puedan darles para armonarnos a los diversos siglos. Bueno, vamos en su casa, 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 vamos en su casa. Vamos, vamos en su casa. Gracias. Gracias. Gracias.